¡Suscríbete al canal! A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se gesta un movimiento que fue precisamente producto de la sorpresa, digamos, el impacto que causa el holocausto en el resto del mundo, y los gobiernos comenzaron un proceso que se denominó neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo constituía, a su vez, un movimiento constitucional tendente a crear constituciones que blindaran más a la sociedad frente a la posibilidad de gobernantes que se quisieran perpetuar en el gobierno, que se creyeran mesías, que se creyeran salvadores, etcétera, etcétera. Contra eso se crean una serie de nuevos derechos, de nuevos gobiernos y, bueno, nueva visión de lo que es la gobernabilidad en una nación. Y es lo que se ha dado por llamar neoconstitucionalismo. Uno de los planteamientos filosóficos que alrededor de las constituciones se han desarrollado ha sido el que puso de manifiesto Jürgen Habermas, un filósofo alemán, Habermas, creador de una tesis que se llama patriotismo constitucional. El patriotismo constitucional tiene por finalidad enfrentar el patriotismo nacionalista. ¿Por qué? Bueno, porque si las constituciones son cartas fundamentales, no solamente políticas, sino social, económica, filosófica de las naciones. Fíjense que nosotros tuvimos durante muchos años constituciones que fueron abandonando de manera paulatina la filosofía de la nación dominicana. ¿En qué creíamos? ¿En qué pensábamos? La primera constitución tuvo una filosofía cristiana que la inculcó Duarte, que fue el producto de los que crearon los planteamientos básicos para la creación del manifiesto del 16 de enero de 1844, que luego se convierte en la constitución de 1844. Y eso, lógicamente, tenía que evolucionar, pero en algún momento como que nos olvidamos. Solo Juan Bosch, en una situación política particular en la que él era presidente de la república, creó una constitución en la cual había una serie de pinceladas ideológico-filosóficas acerca de lo que debería ser la nación dominicana, que luego, en el 2010, recoge esta constitución de alguna forma. No exactamente mutatis mutandi, como dicen los abogados, sino de alguna manera recogen esta filosofía. Pero la constitución dominicana, que por primera vez en la república dominicana, la constitución tiene una introducción, tiene un preámbulo, y es el lugar ideal, ideal, para plantear la parte filosófica de la carta fundamental. La dignidad humana, la creencia en el pueblo y la creencia que tiene en las divinidades, que en el pueblo dominicano cree que básicamente Dios. Entonces, todo eso crea una filosofía de la constitución, que es una filosofía del pueblo dominicano. Ahora bien, la constitución no es solamente el preámbulo. Eso es lo que, como su nombre lo indica, es un preámbulo. En el contenido, la constitución tiene una serie de derechos. Y precisamente, la idea del comentario que traigo es porque el tema del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas enfrenta a una serie de personas que entienden que tienen la verdad absoluta, porque yo soy dominicano, yo soy nacionalista, y esa bandera que está ahí, oígame, la vida nacional ha cambiado, el mundo ha cambiado, la vida nacional ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Y esto lo digo a propósito de una noticia que vi en un periódico el fin de semana. Hay un señor, ahora no recuerdo el nombre, sí sé que es un nacionalista, que está pidiéndole al Senado de la República que no le otorgue el placer a Juan Bolívar Díaz como embajador en España, porque Juan Bolívar Díaz es un enemigo de la República Dominicana, un pro haitiano. ¿Pero a quién se lo pidió? ¿Al gobierno español o al...? No, no, al gobierno dominicano. Es que es una contradicción porque el placer es el Estado receptor. Exactamente, pero él no lo sabe. Ah. Por Dios amado. No, 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 no lo sabe. ¿Cómo va a ser? No, no. Porque si lo está planteando públicamente, se hace... Porque él entiende que el placer se lo da el gobierno, o sea, es la entidad local que da el placer. El Estado dominicano... Porque el placer no es más que una autorización para que tú vengas donde mías a representar tu país. Bueno, porque independientemente... Es un trámite amplio, por entenderse que... Sí, pero eso es básicamente lo que busca. Eso es básicamente lo que busca, aunque tiene otros aspectos que no vamos a entrar por el asunto técnico. Pero bueno, la cuestión está en que precisamente la Constitución Nacional crea el Estado Social y Democrático de Derecho. Oiga esa expresión, Estado Social, Democrático y de Derecho. ¿Qué es lo que significa? Que esta es una sociedad donde podemos convivir sin necesidad de que pensemos igual. La Constitución Dominicana lo que plantea básicamente es, y la democracia lo que indudablemente dice es, que podemos vivir en el disenso. No necesitamos estar en consenso para poder vivir. Cuando uno oye a un individuo decir que a fulano de tal no lo pueden designar en una función o no puede hacer esto o no puede ser aquello porque es un pro esto o es un pro aquello, porque es católico o es ateo, indudablemente que estamos hablando de una persona que es nacionalista según su punto de vista. Y lo que debemos de propunar es por el nacionalismo constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución acuerda lo que es mejor para toda la sociedad. Y yo convertirme en un defensor de la Constitución, en un nacionalista constitucional, que es lo que quiso decir Habermas, estamos realmente constituyéndonos en un individuo que respeta y defiende la sociedad, defiende sus derechos, defiende su filosofía y su ideología, la que está plasmada en la Constitución y defiende a la nación como tal. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente. Mire, si hay una gente que yo conozco bien, es a Francisco Domínguez Brito, para ponerle un ejemplo. Cuando Francisco tiene la particularidad de que él entiende que el mundo está en su cabeza, lo que para él es bueno, es bueno para todo el mundo. Sí, y hay mucha gente así. Y no necesariamente. Yo le voy a decir una cosa. Si alguien quiere hacer una iglesia para adorar al diablo, hay que permitirse. Claro. Eso es un derecho. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que se estará en este momento desgarrando la vertidura. Tal vez hasta mis familiares. Pero esa es la realidad. O Francia está ahí en el frente. No, Francia entiende perfectamente. Porque el que estudia Derecho Constitucional con ese equipo que él está haciendo a la maestría, Cristóbal Rodríguez, esa gente. Entienden. No, no, y te abren la cabeza. No, no, y lo hemos discutido. Te abren la cabeza. Pero más allá de no imponer, es simplemente como lo plantea Amado y el mismo Hoferman, que es quien lo difunde. Porque esto es de Stamberg. Un alemán en el 79 y en el 80 es a quien con mayor brillanteza esta teoría fue colocada. Pero creo que de esa historia al nacionalismo de hoy, no es el nacionalismo a ultranza. Sino es el dinamismo que debe de tener una constitución de estos tiempos. Señores. En la que acepte ciertas cosas. Pero hay aspectos que en lo particular yo entiendo no son derrotables. Pero nada deja de ser derrotable para la constitución cuando se habla de derechos. Pero oye esto. La visión que se tiene de temas como la soberanía, por ejemplo. Ha cambiado. Y tiene obligatoriamente que cambiar. En la época en que Balaguer fue por primera vez presidente de la república, fuera del tiempo que estuvo puesto ahí por el dedo de Trujillo, fuera de eso, 66. No sé, era impensable creer que un tratado internacional tenía rango constitucional en la nación. Era impensable. Ahora no. Ahora es lo normal, es lo corriente. Que un tratado internacional esté al mismo nivel de la constitución. ¿Por qué? Porque ya el mundo es una aldea global. Ya no podemos ver a la India como una nación distante, lejana. No, ya la India es parte de sistemas mundiales en los cuales también la República Dominicana está. Hay quienes han ido por esa línea de liberación de frontera y se han encontrado con los choques que nosotros queremos evitar. Es de desnaturalizar lo que es la nación dominicana. En este caso, propiamente hablando de nosotros, que tenemos un caso que más que un problema migratorio, es un problema de frontera y soberanía. Hay un país allí, al lado del que está en el trayecto del sol. Eso no es un país, Francia, es un grupo de gente. Precisamente, que ya no hay con quién hablar. Ni se tiene ningún tipo de comunicación real de estado a estado. No se puede tratar como tal. República Dominicana frente al vecino ha sido más que solidario. Pero hay gente que ha entendido que la solución por ese nuevo sistema o esa visión es resolver aquel problema con República Dominicana. ¿Hasta dónde entonces para los dominicanos les resultaría beneficioso un acto de esta naturaleza? No, no, eso es impensable. Eso es impensable. Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de echarnos al hombro a Haití. Eso es así. Señores, gracias por haberme escuchado. ¿Tiene una llamada telefónica ahí? Sí, una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días de mañana. Carolina y Yayan. Buenos días. Bien, doctores. ¿Cómo tú estás? Ojalá que Bolívar Díaz, representando a la República Dominicana en España, defienda los derechos como él defiende a los haitianos, los dominicanos allá, que son pisoteados, que son hechos de una manera acosados racialmente por los españoles. Son discriminados, ciertamente. Yo soy el primero que pediré la renuncia de él ante España. Otra cosa, el número de WhatsApp de ustedes, no lo puedo ver bien, tenía mucho tiempo, si se puede poner que se vea un poquito mejor. Se lo voy a decir, 829-451-3381. Ah, es de WhatsApp. Pero, ¿por qué no lo puede ver bien? No, porque usted tiene una televisión que puede ver un poquito media. Parece que es un problema de su televisión. No es digital. Ah, ok. 829-451-3381. Eso es nuestro WhatsApp. Muchas gracias. Gracias a ti por la llamada.